Les quiero contar una importante historia acerca de la manera en que los ahorros de las jubilaciones de los trabajadores de Europa y América del Norte son utilizados para quitarle sus tierras a los agricultores de América del Sur. Algunos de nosotros invertimos una parte de nuestros salarios en los fondos de pensiones. Estos fondos son administrados por un pequeño grupo de sociedades financieras que deciden dónde se debe invertir el dinero. Si bien el objetivo de las empresas administradoras es el de generar las mayores ganancias posibles, estas deben cumplir con directrices que, se supone, deben garantizar que las inversiones sean ambiental y socialmente responsables. Cada vez más, los fondos de pensiones están comprando tierras agrícolas en todo el mundo. En Brasil, en la región de Bahamapito, la agricultura a gran escala está en plena expansión y las tierras son muy codiciadas. Poderosos empresarios de Brasil utilizan el fraude y la violencia para expulsar a campesinos y campesinas de sus tierras, para luego revenderlas a los inversores extranjeros. Los conflictos van en aumento y muchas personas han sido atacadas violentamente e incluso asesinadas. Brasil tiene leyes que protegen a estas comunidades y prohíben a las empresas extranjeras comprar tierras agrícolas. Pero algunas empresas han encontrado la forma de burlar estas leyes. TIAA Cref es una compañía que está entre las 100 más grandes, de acuerdo a la revista Fortune, y que administra varios fondos de pensiones internacionales. Un informe reciente ha revelado que ha creado una compleja estructura de sociedades con contrapartes brasileñas para ocultar la compra de tierras agrícolas. El informe también reveló que TIAA Cref compró las tierras a un empresario brasileño acusado de acaparamiento de tierras mediante métodos violentos e ilegales en la región de Bahamapito. TIAA Cref señaló que ha invertido de manera responsable, pero un análisis más cuidadoso muestra que lo que hacen realmente es encubrir su participación en el acaparamiento de tierras. Si usted aporta un fondo de pensiones, pregunte a su administrador si sus ahorros se invierten en tierras agrícolas y exija que se divulguen en forma pública todos los detalles relacionados con estas inversiones. Gus Hum 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 Hum